Batam, 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 bat Te quiero libre, sol, sonriso, a tiempo, alegre y fresca como flor al viento, sutil y bella como una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una razón. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Me gusta cuando una a una dos horas me quieren besar. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero eterna como miel, esperanza o vida. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. Te quiero frágil y a la vez tan fuerte y se alarma y te quedo y con la suerte de tener mucho más que una canción. ¡Gracias! 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 Quiereme, quiereme, besame morenita, besame morenita, besame morenita, besame morenita, muéltame morenita.